Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presentó. Gasco Gasolineras Super Channel 12 Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando, reportando lo que está pasando, andamos en piedras negras de este lado mexicano, de niño tuve un sueño que era salir adelante, hoy ando en la tele, haciendo notas grandes, ayudando a la gente en las calles de la ciudad. Soy el reportero urbano, el que le sobra la humildad, el que te echa la mano, el que sube la nota real de día y de noche 24-7 en la ciudad, ando grabando las noticias al mero instante, no solo en la tele, también ando en la calle. Todo tipo de reportes, dígame que yo los hago, soy el reportero urbano, el chavita anda zumbando. Que no quede duda que yo estoy para mi gente, las manos arriba a todos los nigropetenses, corazones arriba que el apoyo será siempre, ayudando y reportando lo que pasa diariamente. Señores y señores, un gustazo saludarle a esta hora de la tarde y aparte porque es fin de semana. ¿Cómo le va a usted en su fin de semana? Permítame tantito, ahí está. ¿Cómo le va a usted en su fin de semana, racita? Platíqueme, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Qué bueno, si tiene alguna queja, alguna denuncia, alguna petición, algo que compartir con nosotros, ya sabe, bien, bien fácil. Al centro de mensajes o WhatsApp, que es el 878-122-2222, 878-122-2222, ahí usted nos puede mandar alguna queja, alguna denuncia, alguna petición, algo que pase ahí en su cuadra, en su colonia. Oye, chava, no prende el alumbrado público de aquí de mi cuadra. Chava, tenemos este problema con el agua potable, el drenaje. Oye, chava, tenemos muy sucio aquí, los vecinos empezaron a acumular basura. Todas estas denuncias que usted nos puede compartir a través del WhatsApp en este fin de semana, sábado ya, sábado 4, sábado 4 de noviembre del 2023. Sábado 4 de noviembre del 2023. Así de fácil. O también nos puede marcar, hay una vía de comunicación donde usted nos puede marcar, platicar al aire de alguna situación que tenga ahí en su cuadra, al 878-7822-815. 788-815, 7822-815. Así de fácil, el número aquí en el estudio, márquenos y con mucho gusto le atendemos. ¿Ok? Y también nos puede comentar en la transmisión en vivo del Facebook de la página Programa Super Channel 12. Ahí, en Programa Super Channel 12, también nos puede comentar algún saludo, alguna petición. Estamos para servirle a usted. ¿Ok? En este fin de semana, día 4. ¿Ya? Día 4 de noviembre. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, para la gente que me está comentando vía WhatsApp, muchas, muchas gracias. Chavita, dice por acá. Ah, ok, es que me mandan audio. Me mandan audio. ¿Ok? ¿Me están mandando audio? Ahorita con mucho gusto lo checamos. ¿Ok? Permítame tantito. Permítame, permítame de este audio que me están mandando vía WhatsApp. Perfecto. Y bueno, le comentaba, tenemos mucho de qué platicar el día de hoy. ¿Qué es aquí conmigo? También tenemos muchas promociones, sobre todo información de nuestros patrocinadores. Sí, también tenemos información del patrocinio, de todo lo que usted quiera compartirnos con muchísimo, con muchísimo gusto. Dice, buenas tardes, Chavita. Se extravió mi perro ayer en la colonia Valle de las Flores. Se llama Oso. No sabe andar solito, es muy tímido, tiene un año de edad. Ahí le voy a poner like. Gaby, le voy a poner like ahí al comentario que me hacen y con mucho gusto le damos lectura. Y también, por decir, buenas tardes, podría mandar una unidad para que apaguen la lumbre del monte en la calle Lomas de San Fernando, en el fraccionamiento de las Lomas. Apenas está ardiendo y está prendiendo muy rápido allá en Lomas de San Fernando, fraccionamiento de las Lomas. Las Lomas, fraccionamiento de las Lomas es el que está ubicado allá por la colonia Gobernadores. Si la memoria no me falla, rumbo a las Gobernadores es donde nos reportan este problema. Ok, ahí está. ¿Tenemos la foto del perrito, Lalo? Dice por acá. Sí, ahorita la pasamos. ¿Podrá pasar su foto por si alguien lo ve, por favor? Claro que sí. Dame unos segunditos en lo que la preparan ahí arriba el equipo de producción. Para competir la foto de Oso, de este perrito que anda extraviado y lo andan buscando allá en el fraccionamiento Valle de las Flores, Villarreal, Acoros, que son los sectores más cercanos a este punto donde nos menciona. Dice, ahí está. Ese perrito se llama Oso. Oso no sabe andar solo en la calle. Es muy tímido, según sus dueños. Es muy tímido. Se extravió este perrito en la colonia Valle de las Flores. Si alguien lo ha visto ahí por la calle, oye, mira ese perrito que están reportando, puede usted marcar al 878-159-76-95. 159-76-95. Ok. Ese es el número, por si usted ha visto a Oso, ahí caminando por Valle de las Flores, Villarreal, Ampliación Villarreal, Fraccionamiento a Coros, Año 2000. Si lo ha visto, repórtelo, ahí con sus dueños, 878-159-76-95. Gracias, gracias. Lalo, ahí está el reporte de Oso, que nos comparten vía WhatsApp. Y bueno, vamos antes, ¿qué le parece con Yaneth Magadal, que nos tiene todo a detalle de fin de semana? Si usted quiere hacer planes de salida, que vea primero antes cómo va a estar el pronóstico y la autoridad en el tiempo. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles, que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en El Reportero Urbano. Como usted ya lo sabe, ahora veamos el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos la máxima de 28 grados, cielo en su totalidad completamente despejado y además caliente. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora. Por la noche se puede esperar la mínima de 14 grados, que el cielo se empiece a comportar parcialmente nublado. Y ráfagas de viento que pueden ir ligeramente en los 10 kilómetros por hora del sur sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 67% de humedad, ráfagas de viento que van a 17 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 22 grados centígrados. Así que el día de hoy se prestan las condiciones climáticas para poder realizar cualquier actividad al aire libre, ya que no se presenta lluvia ni siquiera para los siguientes días de la semana. Mañana domingo máxima de 28, la mínima de los 17 grados. Ráfagas de viento que pueden ir 15 kilómetros por hora. El lunes se mantiene la máxima en los 28 grados, la mínima en los 17 y ráfagas de viento que también se pueden mantener en los 15 kilómetros por hora. Para este martes y el miércoles se espera que la máxima alcance hasta los 31 grados, que la mínima pueda variar entre los 17 y los 19 y ráfagas de viento que se pueden mantener en los 15 kilómetros por hora. Para el jueves máxima de 28, la mínima en los 16, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora y ya podemos esperar un 30% de probabilidad de lluvia, que bueno, esta se puede disipar, por eso hay que estar al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo. Para Acuña, Jiménez, 5 manantiales y sabinas, también se puede esperar el cielo completamente soleado y despejado. Por la noche pueden incrementar las nubes, pero sin actividad de lluvia. La máxima puede variar entre los 27 y los 28 grados y la mínima entre los 13 y los 14 grados centígrados. Y por último, para Estados Unidos, en San Antonio, cielo completamente soleado. Por la noche se puede presentar nubes, la máxima de los 80 y la mínima en los 61 Fahrenheit. Uvalde, máxima de 80, la mínima en los 55 Fahrenheit. Cielo también soleado. Y para Carrizo Springs, máxima de 83 y la mínima en los 58 Fahrenheit. Recuerda que esta información también la podrá consultar en nuestra página de Facebook, Programa Super Channel 12, así como en nuestra página de Internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, le invito a que se quede con nosotros en El Reportero Urbano. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Y vamos con el tipo de cambio, la compra y venta. El dólar, ¿cómo se encuentra? Vea usted, a la compra en 17.30 y a la venta 18 pesos con 30 centavos. Marcado un peso de diferencia entre compra y venta. Y si usted va a viajar al estado de Texas, va a pasar por Piedras Negras rumbo a la ciudad de Igo Paz, le presentamos el panorama de los cruces internacionales. Por ejemplo, en estos momentos el puente internacional número uno. El puente internacional número uno a esta hora de la tarde se encuentra lleno. Lleno el puente uno. Y el puente dos, condiciones de tráfico a esta hora también. Mismas condiciones, lleno el puente internacional número dos. Y también el segmento, el espacio de el Facebook, donde usted tiene libre expresión. Ya está checando esto, ya les va a dar. Así es, Chava, siempre estamos al pendiente de los comentarios para el reportero Urbano. Recuerda que este programa es por y para usted. Tiene dos líneas de comunicación con nosotros. Llávense de manera pública en los comentarios del Facebook. Sabe que la página es Programa Support Channel 12. Ya mismo estamos transmitiendo en vivo. Y también lo puede hacer de manera anónima en el centro de mensajes de WhatsApp, donde usted podrá compartir algún reporte, alguna queja o cualquier cosa, cualquier tema que nos quiera compartir de manera anónima sin que las demás personas entere su identidad. Así que no se preocupe, nosotros siempre estamos al pendiente de lo que usted nos comparte. Pues ahí está, señores y señores. Gracias, gracias. Dicen en el centro de mensajes de WhatsApp. Hola, buen día. ¿Cómo está la fila del puente dos para Igo Paz? Gracias, está lleno. Lleno, ahí está. Ahí está la imagen de la fila del puente internacional número dos. Lleno, señoras y señores. Para que usted lo cheque muy bien, vea estas imágenes que comparto con ustedes, donde está saturado el puente internacional número dos. Buenas tardes, chavita. En la colonia Santa María, rumbo a la zona de tolerancia, necesitamos que pongan bordos en la calle porque pasan bien recio los carros y vienen de la zona de tolerancia y a veces andan niños afuera. Está delante del puente que inauguraron. Por favor, porten eso. Gracias por la calle Prolongación Padre de las Casas. Dice por acá el mensaje de WhatsApp. Gracias. Sí, recién el puente construido. Mándeme, míralo. Ok, ok, perfecto. Vamos a ir con uno de nuestros patrocinadores en este fin de semana. Es una recomendación de suma importancia, sobre todo porque usted está desempleado, ya tiene varios meses que no trabaja, tiene algún pendiente. Bueno, le recomendamos que usted vaya con nuestros amigos de Broker Laguna. Así es, Broker Laguna son profesionistas que se encargan, sobre todo, de tramitarte tu retiro voluntario de tu AFORE. Sí, es bien fácil. Vaya con ellos. Están en la zona centro, ahí sobre la calle Zaragoza, en el local 115 de la zona centro y también en Mirador Villas, ahí en el local B5, ahí están ubicados los de Broker Laguna. Búsquelos, platique con ellos, le van a dar una serie de opciones, sobre todo. Lo más importante es que va a poder retirar de su AFORE una cantidad muy buena para usted que se encuentra desempleado y que tiene algún compromiso en puerta, va a poder retirar una suma de dinero muy, muy buena. Así es que vaya con los expertos en la materia o márqueles al 878-102-4633 o al 878-211-2356. Visita ya Broker Laguna y no te preocupes más por dinero. Corte y volvemos. Aprovecha el buen fin y acércate. En el trámite o renovación de tu licencia de conducir de Coahuila, obtén un 50% de descuento del 1 al 20 de noviembre del 2023. Revisa las promociones en pagafacil.gob.mx. Más información, marca el 070. Ahora también ya puedes pagar por WhatsApp 844-539-4345. Este buen fin en Coahuila, apoyamos tu economía. Aplica restricciones. Fuerte. Coahuila es. Superchannel 12 te recuerda que este domingo 5 de noviembre, el horario de verano finaliza en la franja fronteriza y el reloj se sincroniza con el resto del país. Por lo tanto, debes atrasar tu reloj una hora. El nuevo horario entra en vigor a las 2 de la mañana, pero tú puedes atrasarlo antes de dormir para que amanezcas con el horario correcto. No lo olvides, atrasa tu reloj una hora este domingo y sigue en sintonía de Superchannel 12. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con 7 agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro, solo cargaré en Pemex de la Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ahorra dinero cargando en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Y siguiendo en este caso con la información, primero que nada le mando saludos a mi estimadísimo Gabriel Aguiñaga Sánchez. Gabriel, él tiene un negocio de vulcanizadora allá por el kilómetro, por la carretera 2 de la delegación Venustiano Carranza. Recordará usted el caso de don Lupe, don Lupe Castillón. Él tiene su domicilio allá en la calle Ollamel de la colonia, fraccionamiento año 2000 o a coros, por aquel rumbo. En la primera vez que conocimos el caso de don Lupe, él nos señalaba que necesitaba una silla de ruedas nueva, porque la que traía, pues sí, ya está muy deteriorada. Contactamos con Franco González Treviño, el presidente honorario, y le entregó la silla de ruedas nuevecita. Pero nos hacía también un comentario de que tenía una silla de ruedas eléctrica. Tenía cargador, el cargador lo mandó a arreglar, pero ya no se lo entregaron, se lo hicieron perdedizo a la persona que supuestamente se lo iba a arreglar. Y que había tratado de conseguir un cargador para la silla de ruedas eléctrica, pero no había podido, ya tenía varios meses, no había podido. También compartimos este caso. Quien levantó la mano fue Gabriel, apoyado por su familia. Le consiguieron el cargador a don Lupe Castillón. Sí, sí, ya tiene su cargador, ya puso a cargar la silla de ruedas eléctrica. Y quiero pensar que para el día de hoy, pues muy seguramente ya la echaron o la van a echar a andar. Ojalá y Gabriel me pueda decir, si me estás viendo, Gaby, Gabriel allá en tu vulcanizadora, que me puedes decir si ya la echaron a andar. Mientras tanto, vea usted la entrevista que realizamos precisamente con Gabriel Aguiñaga Sánchez, quien consiguió, buscó y compró el cargador y ya se lo ha entregado a don Lupe Castillón. Conocí el caso por televisión cuando en tu programa El Reportero Urbano y miré que era una persona que tenía la necesidad de arreglarle esta situación que tenía, ¿verdad? Y entonces lo de la silla, pues alguien le trajo ya silla, pero había un problema con la silla eléctrica que no tenía el cargador y gracias a Dios que tengo la oportunidad de que se lo pude conseguir y con el apoyo de mi familia en Estados Unidos y pues lo que yo puedo hacer también, desde aquí hicimos todo y ya ahorita se lo entregamos. ¿Cuándo se consiguió el cargador? ¿Lo mandaron traer de dónde? Primero que nada lo busqué yo en el internet y luego lo encontré y luego le mandé el link a mi esposa y a mis hijos allá de qué lado y ellos lo consiguieron y luego me lo mandaron aquí a Iglepaz y luego como un hijo mío trabaja ahí en Iglepaz, va y viene, él me lo trajo para acá, para la casa y luego ya vino y se lo entrega aquí a don Lupe. No es fácil en veces hacer las cosas, pero el querer es poder, ¿verdad? Aunque es una cosa prácticamente muy pequeña, pero se va a caer, ¿no? Es algo que no tiene un valor grande en material, en dinero, pero lo difícil que es que conseguir una cosita así, una cosita en veces, cositas así te hacen difícil la situación y pues ya ves, ahí está una silla que es una silla muy valiosa y no se podía mover por una cosita tan pequeña como el cargador, ¿verdad? ¿Ya lo conectaste? Sí, ya lo conectaste, ya está conectado, vamos a dejarlo unas 24 horas que cargue y luego ya voy a venir a revisar que todo esté bien y tráeme la rampa para instalársela para que pueda salir y entrar y salir con la silla eléctrica porque está pesada, como tiene baterías, está pesada, no la va a poder manejar así sin la rampa, va a necesitar la rampa para poder salir para afuera. O sea, te comprometiste también a la rampa. Sí, es una persona que necesita la ayuda y vamos a dársela. Pues ahí está, señores y señores, como dice Gabriel en la entrevista, el poder hacer algo por los demás. Enhorabuena, Gabriel, muchísimas felicidades por apoyarnos para que don Lupe eche a andar su silla de ruedas eléctrica con este cargador que le donaste tú y tu familia. Muchísimas felicidades y gracias a la familia Aguiñaga. Gracias a la familia Aguiñaga. Mira, ahí está. Ahí lo pusieron a cargar. Dijo, ahí está prendido el botoncito verde. Señal de que ya está cargando. ¿Ok? Ya cuando prenda el botoncito rojo, ya está cargada. Pero eso fue ayer. Hoy la iban a echar a andar. Ahorita estoy mandando un WhatsApp a Gabriel. A ver qué me dice. ¿Qué me dice Gabriel con esto de la silla de ruedas? ¿Jaló o no jaló? Ahorita que me diga Gabriel, a ver qué me puede comentar sobre este asunto de la silla de ruedas. Gabriel, 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 muchas, muchas gracias. Querer es poder, dijo Gabriel en la entrevista. Querer es poder. Y se pudo, claro que se pudo. Don Lupe ya tenía mucho tiempo que trataba ahí de conseguir la silla, tanto la silla de ruedas nueva que se le entregó como el cargador para su silla. Y aparte Gabriel, no obstante con ello, miren, nos vas a poner la foto, míralo, de la entrada principal de la casa donde va saliendo Gabriel. Porque Gabriel se comprometió también con Don Lupe a construirle la rampa. Ahí está, mira. Un poquito más patracito, míralo. A construirle la rampa de esa entrada principal de la casa de Don Lupe. ¿Sí? La rampa para que él pueda salir con su silla de ruedas eléctricas. Enhorabuena. Y ahí está Gabriel saliendo de la casa de Don Lupe, que le va a construir también y regalar la rampa de acceso de esa entrada principal. Ya veros, hay mucha gente que nos echa la mano. Gracias por esos reportes que hacemos. Mucha gente nos echa la mano. Chavita, yo te puedo echar la mano con esto. Hace no menos de una semana. También mi buen amigo Rodolfo Nava, de una papelería muy conocida en Piedras Negras, sí, también levantó la mano para ayudar a unos pequeñines, a una familia que se le quemó la casa allá en el infeccionamiento San Anselmo. Le digo, la gente nos apoya con los casos que compartimos aquí en el Reporter Urbano. Y eso lo agradecemos bastante, bastante, Rosita. Buenas tardes, Chavita. En la colonia Santa María, rumbo a la zona de tolerancia. Ok, ya le había leído esto de los topes. Dice, saludos desde acá, de Palauco, Aguila, para la familia Arzola González. Te vemos por internet. Buen programa, mi chavita. Gracias, saludos a la gente de la región carbonífera, la gente de Palauco, Aguila, como me comentan aquí. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes, señor. Chavita, aún no tiene el calendario de entrega de 65 y más, por favor. Muchas gracias por su atención. Déjenme preguntar, déjenme preguntar aquí con nuestros buenos amigos de Servidores de la Nación. De Servidores de la Nación. Aquí preguntamos, de una vez, el calendario del pago del 65. A ver qué me dice. ¿Qué tal si me dice, oye, todavía no, ya lo acabo, pero ahorita vamos a ver qué nos dice la gente de bienestar. Ok, y yo me acuerdo que le había solicitado a Salazar. A ver, le había solicitado a Salazar. Le digo, hola, buenos días. Oye, de Casolano, ¿sabes cuándo es la fecha del sorteo del servicio militar? Buen día, déjame checo y le aviso. Oh, eso fue del jueves, Salazar. Y no me ha contestado el teniente allá en el 12º Regimiento de Caballero. Estamos esperando todavía, fíjese la respuesta. Ya llegaron los bomberos, me comentan por acá, en un incendio Zacatal, entre las colonias Gobernadores y fraccionamiento Las Lomas. Ok, ya están los bomberos allá en este incendio que me estaban reportando. Perfecto y gracias. Y la gente de bienestar, para la persona que me estaba preguntando sobre el calendario, me dicen, hola, aún no lo mandan. De hecho, desde ayer me estaban preguntando, sí, a nosotros también me estaban preguntando, pero aún no mandan el calendario. Para la gente que me estaba preguntando, gracias a mi primo Gabriel Aguiñaga, de parte de su prima, Emilia Aguiñaga. Que Dios lo bendiga siempre. Estamos muy contentos por buena obra de corazón. Ahí está Gabriel, tu prima, tu prima también, Gabriel, tu prima Emilia, Emilia Aguiñaga. Te manda saludos y te reconoce esta donación que hiciste, mi estimado Gabriel, allá en el fraccionamiento Acoros Año 2000. Ok, hola, buen día. Bueno, ya le comentábamos ahí sobre el asunto del puente internacional. Ya quedó atendido también esto del puente. Dice, bueno, a lo que me comentan también, supuestamente empiezan el lunes 6. O sea, que ya viene siendo a la vuelta de la esquina, ya mañana es domingo, lunes. Pero bueno, estaremos esperando, estaremos esperando el calendario. Estaremos en espera del calendario del 65 y más. Del 65 y más. Este apoyo para nuestros adultos mayores. Chavita, ¿sabes si hay descuento del predial? Buenas tardes, dice por acá. Normalmente los descuentos del predial son en los meses de enero, febrero y marzo. 15, 10 y 5% en el pago del impuesto predial. Ahorita, a estas alturas de la vida, que estamos ya en el mes de noviembre para terminar este año, no sabría decirle, pero le vamos a preguntar a Chuy, le vamos a preguntar a Chuyito, a ver si nos dice si hay descuento en el predial. Y con mucho gusto yo les comparto la información, si nos la dicen o nos la hacen llegar los del Ayuntamiento de Piedras Negras. ¿Ok? Vamos a ir a un corte comercial, si usted tiene alguna, mande, si usted tiene alguna queja, alguna denuncia, comparta con nosotros al 878-122-2222. Pero antes de ir al corte comercial, yo le quiero recomendar a usted Delsa Collision. Así es, en Delsa Collision manejamos todas las partes, todas las marcas en partes de colisión nuevas y usadas. Desde puertas, parrillas, polveras, defensas, cofres, motores, transmisiones y mucho más. A los propietarios de los talleres, visítenos y afílate como cliente especial para que obtengas grandes beneficios. Llámanos a los teléfonos 878-104-5298 y 878-136-8872 por WhatsApp. Te esperamos, estamos ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Santo Tomás, de la Colonia Central. Ahí, para que usted mejor los ubique. Oye, chavita, ¿y dónde está esa Delsa Collision? Bueno, en esta esquina de Santo Tomás, Santo Tomás, esquina con Lázaro Cárdenas. Antes había una tortillería ahí, la Potosina. Ahora, ahí está el local de Delsa Collision. Ahí están ubicados para que usted vaya y pregunte por alguna puerta, cofre, defensa, polvera, parrilla, motor, transmisión. Ahí le dan solución a su necesidad. ¿Dónde más? En Delsa Collision. Vámonos a un corte comercial y volvemos. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En el Senado de la República, la igualdad de género se practica, no se platica. Por eso hoy, su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018, esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público. Y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª Legislatura. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Enzimas a diario trabajamos para ti porque tengas agua de calidad. A diario limpia y pura y puedas llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar. Para fugas o un reporte que tú quieres realizar. Enzimas a diario trabajamos para ti. Vamos juntos por el agua. Cimas. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, trabajar y estudiar sí es posible. Estudia una carrera ejecutiva, licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Carreras nocturnas de lunes a viernes. Aprovecha nuestra oferta educativa. Iniciamos nuevo curso en enero del 2024. ¡Inscríbete ya! Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Aquí va la manguera. Y seguimos con las promociones del Buen Fin en Construirama Cheche. Ahora tenemos para todos ustedes, señoras y señores, una rifa de una bicicleta rodada 26. Así es. En la compra de 2 mil pesos o más, registra tu ticket o factura para participar en el sorteo de una bicicleta rodada 26. Únicamente tienes que cumplir, número uno, con el registro de tu ticket o factura. También aplica en compras de contado, crédito copial o también mejorávit y afirme Construirama. Del 1 al 30 de noviembre del 2023, recuerde que es solo un ganador en esta rifa de Buen Fin en Construirama Cheche. Usted puede ser el próximo ganador en nuestras rifas de una bicicleta rodada 26. ¿Dónde más? Pues en Construirama Cheche. Seguimos con más información a la gente que nos está viendo. Mire, nos invitaron al fraccionamiento Villacampestre. Allá en aquel fraccionamiento Villacampestre tienen un reporte sobre un escurrimiento de agua en esa zona. Le comparto las imágenes de esta denuncia ciudadana que me hicieron en ese fraccionamiento. Donde está Villacampestre es a un costado de la colonia Los Espejos. Allá está Villacampestre. Y todo empieza en la parte alta. ¿Tenemos la imagen, Lalo? En la parte alta de este fraccionamiento sobre la calle Nogales cruce con calle Robles en Villacampestre. Ahí, donde vemos ahí las imágenes, ya ve que está ahí este árbol. Hay una... Creo que este terreno era un local de jubilados y pensionados que está abandonado, lleno de maleza, lleno de basura. Bueno, desde ahí empieza el escurrimiento de agua. Baja por toda la calle Robles, se va todo este escurrimiento que vemos ahí, desemboca precisamente allá en la entrada principal por Los Sabinitos a este fraccionamiento Villacampestre. Por lo que piden, solicitan a los buenos amigos de Simas, a las cuadrillas, checar este reporte de los vecinos de esa zona para ver qué es lo que está pasando. Y sobre todo, tratar de solucionar este problema, esta denuncia ciudadana que nos comparten vecinos del fraccionamiento Villacampestre. Aparte, bueno, pues ya sabemos que el escurrimiento de agua genera el desgaste y deterioro del pavimento. Sí, y por ello, bueno, piden a la gente de Simas que chequen este problema Villacampestre por la entrada a la calle Saus. La entrada que te conecta ahí con Los Sabinitos, la entrada es Saus, cruce con calle Robles, ahí te vas y te vas a dar cuenta inmediatamente del encharcamiento que hay por este escurrimiento de agua que se genera en ese punto que estamos viendo en pantalla. Gracias a los buenos amigos de Villacampestre por compartirnos esta denuncia, esta denuncia ciudadana sobre este tema. También dicen por acá, buenas tardes, chavita. Este es el calendario del pago del 65 y más. Saludos desde la colonia González. Híjole mano, vamos a ver, se lo voy a compartir ahí a Bienestar. No quiero compartir algo con el público sin que lo autorice, agradezco la verdad, agradezco la intención de compartirme el calendario. Pero yo estaba preguntando acá a la gente del bienestar y me dicen que todavía no les han mandado nada, ¿ok? Todavía no les han mandado nada, pero bueno, yo se lo voy a compartir a ver si es bueno. Y ya que me digan, ¿sabes qué chavita sí es? Bueno, ya lo compartimos, ¿ok? De una vez, déjame lo digo. De una vez le digo a las gentes del bienestar a ver que me autoricen si realmente es este el calendario y ya yo lo paso, ¿ok? Perfecto. De una vez, para compartirlo con la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde. Gracias, 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 familias, muy amables, saludos y excelente tarde. Vámonos con más información. Vamos con más información con don Roberto Ortiz de León. Don Roberto, hace algunos días nos había compartido una denuncia ciudadana, ya que entran las colonias Acoros y las cumbres, en medio de estas dos colonias, hay un desagüe, un escurrimiento pluvial, ¿sí?, que desemboca acá en la calle Juan de la Barrera. Bueno, este desagüe, este escurrimiento pluvial, los vecinos ya lo habían tapado con bastante basura. Don Roberto nos hace el llamado, nos vio ahí, aprovechó que nos vio en un accidente en ese lugar y nos hizo la petición, petición que ya quedó atendida de parte del Departamento de Ecología e Imagen Urbana. Qué bueno, chavita, te siento agradecido, yo te iba a hablar, nomás que te veo en la televisión, te iba a hablar para agradecerte que vinieron y limpiaron. Ahora esperamos que la gente que la tira, pues comprenda que no es basurero, que no es basurero y debemos de conservar y limpio para beneficio de nosotros mismos, porque, como te dije, ahí se crían arañas, se crían ratones y no, pues no es correcto. Claro, claro, yo te digo, soy aficionado a mirarte la tele y veo y escucho que hay gente que te habla y se hacen las cosas inmediatamente, los baches, todo eso, se arreglan por medio de que tú vas y les avisas a los que están cobrando allá en el escritorio, que hay que estar en el campo de batalla, hay que estar en el campo de batalla y nosotros somos de la gente que siempre trabajadores y listos para cualquier situación referente a las elecciones. Gracias, mi amigo. Gracias. Gracias, Chavita, y espero que sigas con fuerza labor. Yo miro, yo miro con agrado sobre los beneficios que haces para la gente inválida, la gente que no puede, todo eso. Yo, 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 yo soy, soy este partidario, que bueno, no esperes que la gente te lo premie, Dios te lo va a premiar. Con eso, con eso me quedo, don Roberto, con eso me quedo. Gracias, gracias. Gracias, no esperes que la gente te lo premie, Dios te lo va a premiar por todo eso que hacemos con el pueblo de Piedras Negras. Con eso me quedo, don Roberto, gracias por esa bendición tan enorme que me dio. No esperes que la gente te lo premie, Dios te lo va a premiar. Gracias. Gracias, la verdad, me dio mucho gusto escuchar esta frase, esta última frase de don Roberto, bastante gusto que me dio escucharla, agradezco bastante, don Roberto, ese detalle para con un servidor. Dice, Chavita, muchas gracias por el reporte en la colonia Villacampestre, esperemos que hagan algo, ya tiene meses esa fuga, exactamente, exactamente, ya tiene meses esta fuga de agua, este escurrimiento del vital líquido en esa zona, ¿sí? Como les digo, no sé si los de Villacampestre me pueden decir, oye, ¿quién es este salón que es un salón de jubilados, de pensionados, no sé de qué sea, que está entre toda la maleza, todo el yerbajal en esa zona, en el cruce de las calles Robles y Nogal? No sé de quién sea este salón, ojalá y alguien me pueda decir, ¿sabes qué, Chavita, ese salón es de los jubilados de, a ver, de qué empresa o organización X y Y, pero alguien que me diga de quién es ese salón que está todo en montado, ya se olvidaron antes, mucho antes, no quiero pensar que ya, ahí están el cruce de las calles Nogales y Robles, no quiero pensar que ya todos fallecieron, los encargados de este salón, ¿sí? Ahí entra el árbol ese, a espaldas todo eso es monte, y ahí está un salón de jubilados, pero ojalá y me pueda decir la gente de aquí del WhatsApp, ahí está, ese es el terreno, la gente del WhatsApp, ¿de quién es este? ¿de quién es? ¿por qué lo tienen en estas condiciones de abandono? ¿ya fallecieron los que se encargaban de ese lugar? ¿o qué pasó? ¿qué pasó? Eh, sabemos que mucha gente, mucha gente, este, mucha gente, ¿qué te iba a decir? con el tema del COVID, con la, la pandemia del COVID, mucha gente falleció, ¿sí? Ojalá y me pueda decir esta gente también, y hablando del calendario, ya estoy preguntando con los servidores, no, hoy, hoy, no me digas eso, ahorita, ahorita, pero ahorita platicamos contigo, te comentaba, este, para la gente que me mandó el calendario del 65 y más, ya lo, ya lo checamos con los servidores de la nación, que me dicen, eh, que yo también tengo ese, me lo enviaron, pero me dice la encargada que no, que no es el calendario, por eso es lo que comentaba yo, por eso es lo que comentaba, primero lo checamos, primero lo checamos con la gente del bienestar, y si ellos me dan el visto bueno, lo compartíamos, eh, lo compartíamos, este, pero no, 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 me dicen que no es, que no es este asunto, dice por acá, ya me contestaron, mire nada más, era de los jubilados, pero ahora se dice que es de Moisés Lecler, o que también es de Elías Sergio Treviño, que en paz descansen, ah caray, pero como, o sea, un salón de jubilados, pero bueno, lo vamos a checar muy bien, lo vamos a checar muy bien, de quien es este terreno muy extenso, muy grande, que tiene un salón ahí, y que está lleno de maleza y de monte, que lo tienen todos descuidado, ok, gracias, 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 saludos y excelente tarde, vamos a ir a un corte comercial, y vamos a ir a un corte comercial, y a ver si, antes platicamos con estos muchachos que hoy vienen, pero con todo mano, híjole, estos muchachos traen, vienen totalmente renovados, raza, totalmente renovados, pero eso, regresando del corte, ya para despedirnos. Seis años de vivir seguros. Cero tolerancia a la presencia del crimen organizado en nuestro estado. Así lo dije y lo cumplí, hoy somos uno de los estados más seguros del país, hemos defendido nuestra tierra y blindado a nuestro Coahuila. Quede bien claro, en Coahuila la fuerza de las instituciones es superior a la de los criminales. Hoy, nuestras hijas e hijos viven en paz. Gracias a ti, fuerte. Coahuila es. Sexto informe de gobierno. ¿Estás desempleado? ¿Necesitas dinero? Comunícate con nosotros. En Broquer Laguna te asesoramos. Obtén el mayor porcentaje en el retiro de tu ahorro por desempleo. Con asesores profesionales. Llámanos al 878-102-4633, sucursal centro. 878-211-2356, sucursal Villas del Carmen. Somos Broquer Laguna. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. Núoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Núoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Yo creo que ya nos vamos. Es que la U quiere ir al casino. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuestas lo hace en betvip.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta poca. Descarga la app y gana con betvip.mx. Donde juegan los grandes. Gracias, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde, señoras y señores. gracias. Pendientes. Dice por acá. Vea. A ver. No me digas eso, mano. Híjole. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chaval. Le bajas el volumen a la tele, por favor, mi estimadísimo. ¿Cómo? Algo, igual. O igual te sales de ahí de casa para no estar desfasados porque se escucha el audio de la tele, me escucho yo y no nos entendemos muy, muy bien. Nos comentaban que tuvieron ahí alguna situación con un guardia de seguridad de la tienda Walmart. Martín. Sí, mira, soy yo, chaval. Soy José. Ah, mi estimadísimo José. José, raza, para que ustedes más o menos sepan cómo va el asunto, José es una persona que es ciega, José. Sí. Sí. Y José, ¿qué pasó, José? Mira, lo que pasa es que yo ayer fui el seguro. Ajá. Y ahí me encuentro una persona que me dio un ride, me cruzó la calle, me ayudó a llegar hasta una tienda que está ahí de dos pisos, o sea, fui a dar unos abonos. Y luego de ahí ya salí. Ajá. Y estaba, caminé, pues yo ando siempre solo. Sí. No tengo ayuda de nadie. Ajá. Entonces me paré en el, ahí por la Benavides, en un muro que está ahí, ahí me paré porque le hablé del taxi y le dije, aquí estoy por la rampa, la rampa grande, o sea, entonces salió un guardia y luego me dijo, oiga, dijo, no puede estar aquí. Luego le dije, ah, le dije, ¿y usted quién es o qué es usted? Dijo, soy un guardia de seguridad de aquí de la tienda Walmart. Dije, ah, oiga, pero no estoy haciendo nada, le dije. Ajá. Dije, no estoy haciendo nada, le dije, ¿por qué me está corriendo? Dijo, es que no puedes estar aquí, dijo, te puedo tirar, dijo, y luego te pasan la mera cámara, dijo, donde está, donde te está viendo la licenciada. Ajá. Dije, pero pues no, le dije, no estoy haciendo nada, le dije, es que estoy esperando el taxi, le dije, jamás que se está parlando de los de, de, de taxis de discapacidad. Sí. Y luego dijo. ¿Los de UNEDIF? Ok, dijo. ¿Vale? ¿Los de UNEDIF, José? Sí, ajá, sí. Ajá. Y luego me dijo, ok, dijo, le traigo la licenciada. Así me dijo el guardia, era una persona adulta, se oía adulta, le dije, pues traiganla, le dije, pues no le estoy haciendo nada, le dije, no estoy haciendo nada malo. Y luego dijo, y fue, se fue, dijo, está bueno, ahorita se la traigo. Y antes de eso, pues me había agarrado del hombro, ¿verdad? Y me había, me había, me había así. ¿Apretado? ¿Vale? ¿Apretado? Ajá, sí, sí, que me moviera de ahí. Ajá. Entonces ya después dijo, le voy a traer la, le traigo la licenciada, le dije, pues yo no, 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 no podía hacerlo nada, le dije, y ya fue y me la trajo. Fue muy bravo el señor y me la trajo, ¿verdad? Y llegó la mujer ahí. Y luego me dijo, ¿qué pasó? Dijo, aquí está la licenciada. Y ya me volteé para el lado de ella, ¿verdad? Cuando la escuché y luego le dije, dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, le dije, pues aquí su, dice, que guardia, le dije, de inseguridad. Sí. Dije, pues me está corriendo de aquí, le dije. Y luego dijo, dijo, sí, dijo, es que estabas pidiendo dinero. Ah, caray. Le dije, oiga, le dije, no, no sea, no sea, no sea, no sea, no sea hablador, le dije, le dije, no sea hablador, oiga, le dije, mire, vengo aquí de la tienda que está aquí, le dije, a mover un asunto de un crédito, le dije, y le dije, traigo, mire, traigo mi mochila, traigo los medicamentos, fui al seguro, vengo de aquí de la tienda Coppel, le dije, aquí traigo la papelería donde fui solicitar, ando rendiendo un crédito. Le dije, ¿por qué es así, tan hablador? Le dije, ¿por qué es tan hablador? Le dije, me acabo de parar, oiga, usted vino y me agarró del hombre y me dijo que me moviera. Le dije, yo no le estoy haciendo nada, le dije, ahora no sea hablador, le dije, si yo pudiera, le parto la cara, le dije, por hablador. Y luego dijo, dijo la licenciada, no, 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 es que el señor no lo está ofendiendo. Le dije, sí, me está ofendiendo, le dije, porque yo no estoy pidiendo dinero ya. Me acabo de parar aquí en la sombra, le dije, le dije, estoy esperando el taxi, le dije bien al señor, le dije, en vez de que, le dije, los mande a dar una terapia de sensibilidad, le dije. O una capacitación. Ajá, le dije, se me hubiera acercado, me hubiera dicho, oye, ¿qué se te ofrece? Mira, mira, José, discúlpame que te interrumpa, prácticamente ya tenemos minutos para irnos. Te visito a tu casa, José, y platicamos más tranquilo sobre este asunto. Sí, porque le hablé a este, al abogado. Ajá. Digo. Pero mandaba, sí, mandaba buscarnos en Coppel y tuve marque y marque a ti. Bueno, yo voy a tu casa, José, y platicamos de este asunto. Ajá, ándale, gracias. Claro que sí, vamos a ir a la casa de José para que nos comparte este asunto. Ven hacia él, ven hacia él, porque, mi estimadísimo Paralelo, ven tantito para acá, por favor, Paralelo, para que nos dirijas la toma, porque en la de la grúa, mi Paralelo. Esa, tú vas a echar de ganas, Paralelo, porque hoy es el regreso, señores y señores, el regreso totalmente renovados del break, mi estimado José. ¿Le cambiaste de nombre a Ciel o sigue siendo el break? A ver, permíteme, déjame, me quito tantito el micrófono de aquí. Así, mira, aquí estamos. A ver, Ciel, platicamos de este nuevo proyecto, totalmente renovados, aunque nadie los ve, pero ellos se renovan. No te creas. No te creas, Ciel. No, es que cumplimos cinco años, así que para estos cinco años. Mira, qué padre. Ahí va. Felicidades, ahí va a ser un paneo paralelo del nuevo set del Break TV. Cinco años, Ciel. Cinco años ya. Inició cuando tenía quince. No, no, eres tan viejo. ¿Te gustó, Chavita? Está muy padre, está muy bonito. Si tengo una oportunidad en una venta, hago el programa allá. ¿Me lo prestan? ¿Me lo prestamos? Digo, para que lo vea la gente. No te creas, no te creas. Pero bueno, ¿cómo les surge la idea de hacer este nuevo set? Pues es que ya dijimos cinco años y luego estaba como que muy oscuro, negro, dijimos, a ver, vamos a meterle color blanco, ya que ya otra cosa ya, ya diferente, ¿no? No, y está bien padre. ¿De quién fue la idea del diseño? Pues de todos y yo metí mi cuchara, te seré sincero. Pues que yo estoy de diseño. Ahí está. Bueno, a ver si diseñas algo para mí. Claro, aquí, Ciel y Chavita. Pues felicidades, Ciel, a ti, Sileni y Gaby. Gaby, así es. Que ahorita van a entrar al aire en unos minutos más. Así es, gracias, Chavita. Felicidades, Ciel. Eso, señores y señores, vámonos porque viene el Break TV. Y ya está.